Uno podría juntar todas las declaraciones muy agresivas de Jair Bolsonaro a lo largo de los años y uno podría comprender el odio que genera también. Esto no implica justificar ningún tipo de atentado. Para que se entienda bien uno tiene que tratar de explicar por qué suceden esas cosas en nuestro rol justamente periodistas. Explicar por qué este personaje genera el odio que genera que puede llevar a que una persona vaya y lo ataque.